Bienvenidos a un nuevo vídeo de Agar Battle Royale Como ya sabéis, últimamente se está poniendo de moda El que haya equipos dentro de este modo de juego Así que hoy, para hacer la trampilla Y como vídeo exclusivo, porque no lo vamos a hacer habitualmente Vamos a jugar tanto Nate como yo Un Agar Battle Royale Sabéis que está prohibido, así que no vamos a poder hacer equipo Como siempre, pero bueno Algo chulo va a salir, dentro vídeo, al mío Y por cierto, si queréis más vídeos de Agar Battle Royale Apoyadlo, desde ya, un like Suscribiros al canal y disfrutadlo O sea, no palmes hasta el final Y ahí lo hacemos, esto es lo más guarro Lo que hemos hecho en nuestro vídeo A tomar por culo Que se junta el primero Vámonos, vámonos Mira esto de aquí abajo ¿Qué lo haces? Baiteo Dale, dale chiquito, aunque pites Pero al otro, al otro, dale otro Me cago en la madre que me parió Ya nos va a quitar puntos el creador Que nos quite Ya nos está quitando Nate, hay que pitar Corre, corre, corre Que sí, que sí, a muerte Que ya nos está quitando a muerte Que sí, a muerte A muerte, vamos Pues hay que petar con todo Vamos Nate ¿Llegaríamos y ganaremos? No lo sé, pero sigue petando Me cago en la madre Ahora se hay verdes Ya, pero nos quitan mucho de lo que ganamos Venga De hecho no ganamos nada ¿Cómo que no? 1200 1200 Arriba, arriba Arriba, arriba Dale ahí Vale Susto Susto ¿Cuánto? Buah ¿Cuánto de la marca de pico? 1700 de pico Vale Vale ¡Vale, chaval! ¡Aquí el tío que está haciendo tío! ¡Oh, no! Guaya puta liada, chaval ¡Hala, niños! ¿Sabéis cómo me reís tan puntos, tío? Mira, mira, mira Pero que tenía 2000, eh Esa es la cerrada que me ha pegado ahí con el azul, tío ¡Hala! Bueno, ven Esto es un ñor Es un suicidio Es verdad Hemos 600 Estaba perdiendo, me cago mi padre ¿Hola? ¿Estabas perdiendo? Sí, sí, sí O sea, de repente hace prium, pium Bueno, supongo que es lo normal Sí Yo vivo 330 Yo soy 600 700, ni Venga Que nos vemos en la final, eh Hombre, que si nos vemos en la final Ya estamos ahí, ya ¿Hacemos equipo o...? A ver, vamos a intentar ganar Vale Un momento que quedemos tú y yo, sonrisas Hombre, pues entonces Mira, va Hay aquí un tonto Si vienes a las dos, chaval La lia A las dos Venga Voy pa' las dos Ya la gente empieza a abocarse, eh Ya empieza a controlar este juego Llevo 600 Vamos a cerrarlo, ojo ¿Dónde estás, chiquita? Bueno, haría ir ya juntos A la una, a la una ¿Arriba del todo? Sí A las 12 voy a ir, eh Y aquí hay una de gente Vale Llevo 1000 puntos, tú Yo 600, ¿hola? Es que no, me nomás quiero jugar a la petal No he bucado yo tampoco, yo tampoco Son, hay como tres de mi tamaño, tío ¿Qué cojones está haciendo este? O sea, qué de puta madre lo que acabo de encontrar Un tío se ha suicidado en una marrón Tal cual Ah, qué bien ¿Dónde estás, tú? No me restará puntos esto, ¿no? ¿Dónde estás? Pues comiéndome... Aquí hay millones, tío Vente, si vienes, te vuelas a todos Que tienes 1000 puntos, tú Te lo juro En medio del círculo, verde ¡Oh, Dios! Bocada ¿Dónde estás? Llevo 1800, Nick ¿Dónde estás? Yendo Si vienes aquí, te hinchas muchísimo Vale, te veo, Nick ¿No ves? No acabo de hacer coyote Sí, sí, pero no me des, eh Bueno, suele que no te dé Así que dame una O esas tres Dame las tres y ya está No No Me podría haber volado a estos Dame dos No Son mis puntos Si veo que necesitas, te doy Que me puedo volar a todo el puto mundo Adiós Adiós Terrapiño Padre, peta Te defiendo, eh Sucia rata ¿Te quita los pequeños? Sí Bueno, JumboFan es muy grande, Nick Y ven a darme espacio Hostias, tampoco eres tan grande tú, eh Hostias, que viene bucado, eh ¿Vale? Vale Dame todo Uy Adiós Cabrón Nos van a arrestar No Toma ¿Y si me comes esa? No, no, estamos teniendo una pelea sin más Ya está Parece de verdad Es que has dicho que es de todo Tú eres tonto, tío Sí, es que pensaba que se me metía en espacio ¿Cómo que te estás arrestando? Sí Sí, dices a mí, ¿no? Oye, chiquito Que yo pillo O sea, la gano por ti Lo sabes, ¿no? Hombre, si te acabo de dar todo Que sí, que sí Mira, eso se encerra No, no, yo no encerro nada Yo me quedo aquí Ciérrales El Jumbo El Jumbo es el problema ¿Podrías haberse encerrado? Cojones Jumbo, Jumbo Qué pato Mira, mira, se lia, eh Jumbo suelo Se lia Ay, estoy muerto yo, eh Te los haces, te los haces Chiquito Y ganas tú ¡Víctoria magistral! ¡Vamos, Jey! Te quejaras, chaval Madre mía, eh A ver, pensaba que me iba a meter espacio ¡Vamos, vamos, Jey! Esto no nos penaliza Llego con Moki, no deberían Ve hacia Moki Te lo puedo petar, chiquito Ve hacia Moki ¡Oh! Ya está, salido ¿Y ahora qué es? Nada, no me des ¿No te doy? No ¿Por? A no ser de que metas un par de W a la verde Esta Ahí está Bueno, bueno, este qué haces Oye, oye Ney, casi me tengo un espacio, eh Espérate Ney, que me va a acabar volando Eh, pero ¿qué es que? Está cubierto, tío Jumbo arriba Vale, yo me tiro Bueno, que te... ¡Oh, Dios! No, 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 no No, 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 no Ya están quitando a toda hostia ¿Qué dices? Sí ¿Y a ti? 1190 No, no, me quita un poco Pero bueno, de repente hace 10 ¡Hala! Vaya papatulio Tienes que petarlo ¡Lo petan! ¡Lo petan! ¡Lo petan! ¡Oh, joder! ¡Vamos! Adiós Vale ¡Muy bien! ¡Madre! ¡Bueno, aguanto, aguanto, aguanto aquí! ¡Adiós! 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 Y de repente un padre, un ojo ¡Expectate! Bueno Vete para el medio Bueno ¡Ojo! ¿Vale? ¿Que pete ya? ¡No, no! Estoy muerto ¡Buah! ¡Macho! Estaba encerradísimo ¿Por qué no peta el tío? ¡Vamooos! ¡Oh, Dios! ¡Una marrón! ¡Oh! ¡Una marrón! ¿Cuántos puntos nos ha sacado? Y encima se ha suicidado uno ¡Ada! ¡Qué guarro! Pues 60 de mierda 90 Bueno Tú por el que se ha suicidado Bien ¡La puta mierda! ¡Qué bueno encontrarse una marrón de primeras! Es magnífico, eh Te lo digo O sea, es una sensación que Muy... Mira, otra rosa había al lado y no la he visto 120 punteles Yo en nada me pongo ya 140 Yo voy a petar ¿Tú estás dividido? ¡Eres tú! ¿Quién? Ah, no Es una vestilla normal ¡Pío, puta! Esto había visto La gargartejilla Peligrosamente Me junto Y la primera petada Bueno, de momento ¡Prisas! ¡Venga! Acaba de petar una delante mía Le da igual Vale, tengo que hacerlo rápido Lo dejo de vivir Porque el padre es buena gente Bargel Puedo seguir comiendo Y hacerle baiteo Me lo voy a acabar volando Esto lo sabe Joaquín Y Peter O sea, yo lo hago baiteo Cuéntate que se le lía Su ala 144 Peto la siguiente, ¿no? Hay un tonto Es muy tonto 198 No creo que pase nada ¿No? Estás flipando, niño A padre las haces esas cosas ¿Cuánto tienes? 428 tiene padre Casi me vuelan todo Vamos 550 Tal vez el cara mierda esta Vale Me acabo de bucar ¿Cuántos bucar? 600 Vale Y más que me voy a bucar Porque he visto aquí Lo merecía peligroso Que acaba de explotar Se supone que al meter Las pequeñas Pues me la devuelven todas Pero No No sé yo, ¿eh? Se están rapicando todo Mucha mano 626 ¿En qué parte estás? No morirás, ¿no? Ahora vas a 700 No No me lo puedo creer Encima de uno, tío Pero muy encima, Nick O sea, no tiene puto sentido Se supone que sí como un par de Pelotas Me lo debo Pues Neil Este si puedes venir a por él Estoy yendo Vale Perfecto Ala, me piro Bien salvado, chiquito Psicológico todo Este ¿Cómo había tantos puntos? Este le humillé yo al principio De la partida No sé, pero yo me piro Madre mía Ojo este Adiós cojones Buenas tardes Amigos Seguimos, Neil O sea, somos la máquina Bueno De encerrar Si le meto ahí Ve por arriba Ve por arriba, Nick Eso sí ¿Le meto es fácil? ¿Puedo? No, sí, puedes Oh my god Le doy Adiós Vale, vale, por ti Por ti, por ti Yo me voy, yo me voy Adiós No pasa nada Qué buena, chiquitillo El de arriba, el míster Madre mía El míster la anguila este Rapiña no lo que puedas Adiós No, no, no Porque me he quedado tu pic Podría petar una verde Sí, petas la verde Sonrisas Una morada, lo que sea Sí, voy a petar una Vete más abajo Risas Y esta gente Dale espacio ¿Podéis saberlo? Adiós ¿Era el team Tú lo sabías? Porque yo no Yo tampoco Ahí, yo creo que el azul este Me puede volar, eh Bueno, acabamos de estampar muchísimo, eh Muchísimo Escúchale Cuando se empieza a cerrar Hacemos team Y nos volamos a todo el mundo No O sí Yo creo que es la mejor idea Hombre, claro Esto ya Aguanta, aguanta A los atrás, tío Aún se puede chapar Ahora sí Ahora sí Toma ahí Se acabó Vale, es rapiñao Venga Dale para arriba ¡Oh, qué putada! Bueno, y estampada Se acabó el juego No me lo puedo creer ¡Hala! Y me quedo un solito Basando puntos ¡Qué locura! No, pero Que acabe ya el juego Por favor Allí es porque no le quitan puntos Yo estoy flipando, tío ¿Vamos? Vamos Vale, vale, vuelve Vuelve ya ¿Dónde está chapada el siguiente? A la derecha del todo Arriba derecha Vale, estás ¿Otro? ¿Otro espacio? Vale, no Ojo ni Ojo ni Ojo ni Ojo ni Ojo ni ¡Hala! ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Hala! ¡Vavo! ¡Hala! Mira cómo me hagan los puntos ¡Dios! ¿Qué? Que aún no ha muerto, ¿eh? Ya, pero ya ha planeado ¡Vavo! ¡Vavo! ¡Qué partida, tú! Ha estado guapo, ¿eh? Bueno, bueno, chicos Como os hemos dicho al principio Este vídeo Esto simplemente es por echar las risas Por jugar una partida en colegas Pero, como siempre decimos, no estamos a favor Últimamente se veían un montón de teams No sabíamos cómo lo hacían para que no les restaran puntos Y aprovechando que hoy hemos quedado para grabar a Gar Hemos dicho, oye, ¿por qué no grabamos un vídeo? A pesar de que sabiendo que no estamos a favor Si vemos que os mola un montón De vez en cuando, subiremos alguna partida de Battle Royale Así que dicho esto, chiquito Nos vemos en el siguiente vídeo, apoyadlo como siempre Y hasta el próximo, adiós